Lo último en Noticias Caracol. Siete de la mañana, diez minutos, mucha atención que en las últimas horas el CTI de la Fiscalía capturó en Quibdó, Chocó, al ex sacerdote y profesor universitario Daniel Solmena Abadía por el presunto delito de acceso carnal abusivo contra una menor de 14 años. En hechos ocurridos en diciembre de 2016, el profesor tiene en su contra una medida que ha sido proferida por el juzgado primero penal con funciones de control de garantías de Quibdó y que materializó en las últimas horas o se materializó contra el ex sacerdote. Esta persona tiene un antecedente bien, pero bien curioso para las autoridades, pero al mismo tiempo peligroso. En 1997, cuando este hombre tenía 33 años, fue acusado de haber violado a por lo menos dos niñas de un colegio denominado La Sagrada Familia en Río Hacha, en el departamento de La Guajira. Luego, él fue a Nicaragua y en Nicaragua fue acusado de haber violado también a una niña de apenas 15 años que estaba haciendo un curso de confirmación. Luego regresó a Colombia y pidió puesto, pidió trabajo en un colegio de Ciudad Kennedy y allí fue acusado de haber violado otras dos menores. Y se ha conocido en las últimas horas la acusación de una nueva violación, esta vez en el año 2016, contra una menor de edad de apenas 14 años. Todas estas violaciones y todo este oscuro panorama que tiene este profesor universitario, actualmente miembro de la Universidad Tecnológica del Chocó, ha sido documentada por el programa Séptimo Día. Más adelante estaremos ampliando esta información porque esta persona va a ser presentada a un juez de garantías. Carlos Barragán, Rosso Noticias Caracol.